Ahora que me he vuelto muy fuerte Podría matar a Black y a Zamas en poco tiempo Y así tener un futuro feliz Pero antes voy a ponerme mi color de pelo que tenía El morado Y también me cambio de ropa La ropa que tenía mi padre 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 La ropa que tenía mi padre